Mientras los otros equipos empiezan a reforzarse para afrontar la próxima temporada 2020 del fútbol profesional colombiano, se está a la espera de los nuevos jugadores que se unirán a Aguares de Córdoba para afrontar el torneo de apertura 2020. La divisa cordobesa ha salido de 14 jugadores, lo que representa al menos el 50% de toda la plantilla y crece las expectativas de los movimientos de las directivas para atraer jugadores comprometidos con la entidad de Córdoba. Entre los jugadores que han salido del club se encuentran Harrison Mojica, Pablo Rojas, Roque Cardoso, Dele Ojeda, Yamil Lucumí, Hugo Daza, Fabio Castillo, John Hayler Mosquera, John Méndez, Andrés Arboleda, Edison Tolosa, David Cortés y Steven Rentería. Cabe resaltar que Aguares de Córdoba comienza en el puesto número 18 con 77 puntos en la tabla del descenso, igualado con los clubes recién ascendidos Deportivo Pereira y Boyacachico que vienen con hambres de victoria. Gracias. 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 Gracias.